La Universidad Azteca está entregando más de 7000 becas para distribuir en los 3 años de secundaria y carrera técnica con computación. Estén muy pendientes, ustedes pueden seguir estudiando. De útiles, disquets y todo lo necesario para prepararse, olvídenlo. Va incluido en la beca Azteca. Corran a su tienda Electra o Megalectra a llenar una solicitud y sigan preparándose.